Voy a hablar de usabilidad, donde en este caso, ya que tenemos unos conocimientos de HTML y de CSS, la siguiente pregunta que nos puede surgir es, vale, yo como uso estos conocimientos. Vamos a hablar de usabilidad, donde usabilidad trata de que la web sea práctica en su uso. Hay tres vértices de un triángulo que debemos considerar cuando diseñamos una web, y es, primer vértice, que esté bien programada, segundo vértice, que esté bien diseñada, de lo cual nos ocuparemos más adelante, es decir, que sea estéticamente agradable, y tercer vértice, que sea usable, si tu web cumple sus tres puntos, tu web es perfecta. Solo porque sepas programar, no quiere decir que vayas a hacer una web usable, de hecho, muchas veces suele pasar justo al contrario, y es que te lias a programar y haces la web pensando en que la programación esté bien, pero no pensando en que el usuario vaya a encontrar correctamente la información. Con el diseño pasa lo mismo, pero a la bestia. Hay veces que los diseños más creativos son precisamente los menos usables, porque son diseños que son tan innovadores que la gente no está acostumbrada a usarlos y, por tanto, no encuentran la información. Así que, en definitiva, ¿qué vamos a tratar en la usabilidad? En la usabilidad vamos a tratar del usuario. Vamos a tratar, vamos a hablar de que el usuario siempre es lo primero. Y, de hecho, yo siempre recomiendo en el triángulo poner en el vértice de arriba al usuario y, en cualquiera de los dos vértices de abajo, programación y diseño. El objetivo es que el usuario encuentre la información que está buscando en el menor tiempo posible y que, además, el usuario, cuando salga de la página y más adelante vuelva a entrar, recuerde perfectamente cómo navegar por esa página. Por tanto, y como decía antes, la usabilidad trata de que una web sea usable, de que el usuario pueda usar fácilmente la web y de que, por tanto, encuentre lo que quiere con el menor esfuerzo posible. No tiene nada que ver con que la web sea bonita o con que la web esté bien estructurada o bien programada. Vamos a hablar ahora de los modelos mentales. Los modelos mentales no son vuestros amigos, pero vais a tener que hacer amigos suyos. Un modelo mental equivale a contemplar que los usuarios de la web no son máquinas, son personas. Y como son personas, cada persona que entra en una web, automáticamente no adquiere un conocimiento objetivo del 100% de la estructura de esa web, sino que adquiere un conocimiento subjetivo y parcial de la estructura del contenido de esa web. Eso quiere decir que, como tú eres una persona humana, cuando tú entras en una web, tú no sabes cómo es esa web. Tú crees que la web es de una manera o crees que es de otra. Tienes una percepción humana y, por tanto, en la mayoría de casos, errónea. El problema está en que cada usuario no solo es ya que pueda tener su propio mental, su modelo mental propio, es que lo tiene. Y cada usuario va a percibir una página web de manera diferente al otro usuario. Si, por ejemplo, dos usuarios entran en mi blog y les hago preguntas, probablemente no responderán lo mismo. ¿Dónde está la sección de descargas? ¿Dónde están las últimas noticias? Porque no es como es mi web, es como los usuarios la perciben. Y ese es el problema. Además, por si esto no fuera suficientemente complejo, hasta ahora, de lo que se enciende, lo que se deriva, es que hay tantos modelos mentales como usuarios de una web. Pero es que, además, el modelo mental de un usuario suele cambiar. A veces a mejor, a veces a peor. Suele cambiar en cuanto a que cuanto yo más entro en una web, más sé qué cosas tiene esa web, más conozco esa web. Y, por tanto, mi modelo mental se acerca más a la realidad. Hay veces que desgraciadamente ocurre lo contrario. Hay veces que hay webs que son tan liosas que cuanto más navegas, menos sabes de esa web. ¿Vale? Por tanto, debes tener en cuenta, cuando hagas una web, que existen un modelo infinito de modelos mentales. Es decir, tú tienes claro cómo es tu web. Y tú esperas que la gente, cuando entre en tu web, automáticamente sepa, perciba perfectamente cómo es esa web. En cuanto a estructura y en cuanto a contenido. Pero no es así. Porque, a continuación, vamos a ver una cosa, que es el tiempo de atención. Si cada persona dedicara dos horas a cada página web, evidentemente tendrían un modelo mental muy preciso. Pero, ¿alguno de vosotros, cuando ve una página por primera vez, está dos horas viendo esa página web? Luego, la primera regla de la usabilidad es, la gente va a hacer con tu página lo mismo que tú hagas con el resto de páginas. Si tú no tienes paciencia con el resto de páginas, la gente no va a tener paciencia con tu página. Por tanto, hay que diseñar páginas que, en la medida de lo posible, comuniquen la información lo más rápido y lo mejor posible. Hacer una página perfecta es imposible. Hay que acercarse todo lo que podamos a la perfección. Y, como ahora luego veréis, la perfección en usabilidad muchas veces es sinónimo de sencillez. En este vídeo vamos a hablar de la atención del usuario. Y, si os fijáis, muchas de las cosas que os voy a decir a partir de ahora son cosas de sentido común. Porque la usabilidad es una disciplina que trata con la lógica y el sentido común. No con las complejidades de la programación y cosas así. Internet es un medio muy cruel en cuanto a lo siguiente. Si tú diseñas un coche y ese coche lo diseñas mal, quien se ha comprado ese coche no comprará otro coche hasta dentro de unos 5 o 6 años. Por tanto, ese error lo empezarás a pagar dentro de 5 o 6 años como diseñador de coches. Tienes 5 o 6 años para subsanar tu error. Por supuesto. Porque si a ese usuario no le gusta ese coche, la próxima vez que se compre un coche no se lo comprará de la misma marca. Pero tienes 5 o 6 años para ese error. Si tú haces sistemas operativos, los usuarios no cambian cada día de sistema operativo. La gente se mete mucho con Windows, pero ¿cuántos cambian de sistema operativo? ¿Qué alternativas hay? Te puedes comprar un Mac, pero te tienes que gastar el dinero en un Mac. Te puedes cambiar a Linux, pero tienes que aprender a usar Linux. Así que te puedes cambiar de sistema operativo, pero cuesta. Al final, si la gente a través de los años se cansa de Windows, acaba cambiando de sistema operativo. Pero tienes años. Windows dispone de años para compensar los defectos de Windows con actualizaciones gratuitas, con programas, con compatibilidad para videojuegos, con una serie de cosas. Y al cabo de los años, la gente decide o bien seguirse quedando en Windows, porque a pesar de las desventajas hay otras ventajas, o cambiarse. Te puedes cambiar, pero pasan años. Cuando tú trabajas con un programa, como Word, o como 3Studio, o como AutoCAD, te puede no gustar el programa, pero tampoco te cambias inmediatamente. Tardarás un año, como mucho dos. Cuando sacas una nueva versión, aprovechas y te cambias de programa. Pero el problema de Internet es que cuando accedes a Internet, sobre todo a través de Google, cuando buscas algo en Google, tú sabes, y si tú lo sabes, tus usuarios lo saben, que igual que está tu página, hay decenas de miles, cuando no centenares de miles, cuando no millones de páginas iguales. Y aunque sea un negocio local, tú sabes que aunque no vean tu página, van a haber miles de páginas iguales. De tu mismo tipo de negocio, en tu misma ubicación geográfica. Y cuanto más tiempo pasa, más gente hay que tiene página web. Luego esto se convierte en peor. Y por esto, Internet es un medio muy cruel. Con un coche tú puedes hacerlo mal, que la gente va a tardar 5 o 6 años en cambiar de coche. Cambiar de página web cuesta 3 segundos. Por tanto, un fabricante de coches tiene 5 años. Tú tienes 3 segundos para contentar a tu usuario. Tienes 3 segundos para demostrarle que la información que está buscando está en tu página y no debe ir a cualquier otra a buscarla. Y por eso Internet es el medio más cruel en el que podáis trabajar. Y insisto una vez más, pensadlo. Vosotros hacéis lo mismo. Si vosotros entráis en una web y de un vistazo no encontráis, atención, no es que no encontráis, es que de un vistazo no os parece que la estética de la web cuadre con lo que vosotros esperabais y no le dais una segunda oportunidad, sino que os vais a otra web porque sabéis que en Google vais a encontrar un montón de webs iguales. Luego que sepáis que si vosotros lo hacéis, la gente lo va a hacer con vuestra web. Tenéis que medir y empezar a diseñar vuestra web desde el punto de vista en que la gente encuentre la información como máximo en 10 segundos. Óptimo 3 segundos, como máximo 10 segundos. Porque si no la encuentra en 3, de 3 a 10 segundos, se irá a otra parte. Porque como veis aquí, el usuario sabe que tiene decenas de miles de alternativas. No estoy hablando de programación, no estoy hablando de diseño. Cuando estoy hablando de que el usuario no encuentre la información en 10 segundos, no estoy hablando de que la letra sea más grande, más pequeña, que el color de fondo tenga una textura. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la web muestre la información lo más clara posible. E insisto, una vez más, claridad suele ser sinónimo de sencillez. Sencillez tampoco quiere decir no poner ni una imagen, sino poner dos textos arriba. Pero hay que tener un balance, ¿vale? Hay que ir más hacia sencillez que hacia recargamiento. Nosotros queremos a nuestras webs. Porque las hemos hecho nosotros. Y porque, como las hemos hecho nosotros, no vemos sus defectos. Pero tenemos que ver sus defectos. De hecho, un error fatal que solemos cometer es que amamos a nuestras webs, porque como las hemos hecho nosotros, son nuestras obras, nos parecen maravillosas. Y no queremos saber nada de las webs de la competencia. Porque, por favor, son de la competencia. La nuestra siempre es la mejor. Pues eso es justo lo que no tenemos que hacer. Entonces, mirad lo que pone la primera frase, y decidme si no es verdad. Un usuario pasa, pone para, pero es pasa, mucho más tiempo fuera de tu sitio que dentro de tu sitio. Eso quiere decir que si tú tienes una tienda online de zapatos, es muy difícil que tu usuario sea la primera vez que entra a una tienda de zapatos. Y justo voy a entrar en la tuya. Lo que quiere decir esa frase, es que cuando entre a tu tienda de zapatos, habrá pasado por 100 tiendas de zapatos antes. Por tanto, es importante que visites las tiendas de zapatos de la competencia. ¿Por qué? Porque si un usuario ha visitado 100 tiendas de zapatos, o 10, me da igual, y en esas 10 ha visto los mismos elementos, vas a tener que poner esos mismos elementos en tu página web. Yo siempre digo, si visitas 10 páginas de zapaterías online, y en esas 10 páginas de zapaterías el fondo tiene elefantes rosas, en tu página de zapatería tienes que poner elefantes rosas, porque el usuario inconscientemente asocia elefantes rosas con zapaterías. Y te puede parecer absurdo, pero las asociaciones en tiendas de comercio online a veces son así. Por tanto, la gente tiende a mirar solo su web y evitar mirarlas de la competencia. Error. Tienes que pasar tiempo y tiempo y tiempo mirando qué hace la competencia. Porque la gente, cuando entra en 10 tiendas de zapaterías, ¿qué se hace? Un modelo mental. Lo habéis hecho todos. A veces entráis en un periódico online, que no parece un periódico online, que parece más que una tienda online, y dices, esto no es lo que yo esperaba. Pam. Y no le das ni una oportunidad ni media. Por tanto, tienes que conocer y aplicar el lenguaje visual que tus clientes esperan encontrar. A partir de este punto, voy a empezar a balancear dos conceptos. Yo, que soy diseñador de formación, soy el primero al que le gusta hablar de creatividad. Y soy el primero al que no le gusta oír lo de, no seas creativo, hombre, copia. Esto no nos gusta oírlo a nadie, ¿verdad? Sin embargo, el problema de crear es que hay que ser creativo, pero con cuidado. A la vez, yo recomiendo lo de siempre, lo del elefante rosa. Si todo el mundo pone un elefante rosa, tú ponlo también, porque tu usuario lo va a encontrar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los coches conceptuales? Todos hemos tenido, incluso cuando éramos pequeños, 20 años atrás, 30 años atrás, coches conceptuales con formas hermosísimas que a día de hoy no están en el mercado. Ya han pasado 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque la gente se adapta muy lentamente a los cambios, más lentamente a los cambios que los creadores. El usuario, el consumidor, es más lento en adaptarse a los cambios que los creadores, ingenieros, diseñadores, lo que sea. Por tanto, cuando cambian un coche, cuando sacan un modelo nuevo, no lo cambian completamente. Es lo mismo que antes, con unas pocas líneas cambiadas y ya está. Con los años sí que van cambiando, pero poco a poco. La web es igual. Tú no puedes hacer una web chiripitiflautica completamente diferente a las demás. Porque la gente no va a gastar esfuerzo mental en ver tu web. Lo que tienes que hacer es, en gran medida, seguir las reglas que están imponiendo los demás y, cuando conozcas esas reglas, entonces saltártelas. Siempre la regla es la misma. Conoce las reglas, cuando las conozcas sabrás cómo saltártelas. En usabilidad, debemos buscar la consistencia. Voy a sacar alguna página web. Mirad. Esto es una página web. Aquí, ¿dónde puedo y no puedo hacer clic? Pues veréis. ¿Yo puedo hacer clic aquí? Parece que sí, porque tiene forma de botón. Así que, en mi cabeza, se crea un modelo mental en el que digo, parece que en esta página los pervínculos son botones cuadrados rojos. Vale. Voy navegando más abajo y me doy cuenta de que hay un botón azul. Mi modelo mental se alteró un poco. No se altera demasiado. Y dice, este botón es cuadrado, como este. La tipografía es la misma. Así que, bueno, como soy un ser humano, soy más o menos tolerante a los cambios, veo que esto también será un botón. Bueno, el problema viene, y sobre todo viene para la gente mayor, cuando llego aquí abajo, ¿y esto qué es? También es un hiperenlace. Y, por tanto, si no es un hiperenlace, es un botón. Y esto también lo es. Y esto también lo es. Luego hay dos lenguajes visuales. Hay un pequeño fallo de consistencia en esta página web. Yo, ¿por qué sé que esto es un enlace? Porque mi modelo mental incluye visitas anteriores a otras webs. Y me suena que he visto que en otras webs, cuando tengo un texto de color azul cerca de texto negro, ese texto se puede pinchar. Un momento. Mi modelo mental me puede orientar y también me puede engañar. Hay otras páginas donde yo he visto que cuando hay un icono es que puedo pinchar en el icono. Pero en este caso no. Mi modelo mental no siempre va para mejor. También puede ir para peor. El problema en este caso es que hay fallos de consistencia internos y fallos de consistencia externos. Los externos no los podemos arreglar. No podemos cambiar el mundo. Pero los internos sí. ¿Cómo es posible que en una misma página, y esto insisto una vez más, es muy difícil de decir, pero muy difícil de decir, o sea, es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Y es que no puede ser que para la misma función tenga dos formas diferentes. Porque, debo tener en cuenta que si estoy al lado de una persona mayor, esa persona mayor me dirá, oye, ¿y por qué lo de abajo también es un hipervínculo? Bueno, pues yo le responderé, mira, es que es por esta razón y por esta otra. Si esa persona mayor está sola, pueden ocurrir otras cosas, que cambie de página, o bien que se vaya de internet. Cuanto más tiempo pasa, lo que ocurrirá es que se vaya de otra página. ¿Vale? Esto es la consistencia. La consistencia, en usabilidad, es intentar crear un lenguaje visual, y sobre todo, una navegación consistente. Si usas botones para navegar, usa botones en todo el sitio. Si usas hipervínculos de color azul, usa hipervínculos de color azul en todo el sitio. De tal forma que cuando alguien pase los 10 primeros segundos en tu página, y diga, vale, los hipervínculos son de color azul, pues ya sé que todo lo que me encuentro en la página va a ser de color azul. Y no esté constantemente, página a página, redescubrido la navegación. ¿Por qué la gente se cansa de redescubrir? Porque tú crees que es divertido, pero la gente no tiene tiempo ni recursos mentales, no porque no los tenga, sino porque no los quiere tener, para aplicar en tu página, para gastarlos en tu página. La gente tiene muchas preocupaciones en la cabeza, como para que encima están aprendiendo en tu página cómo se navega. Debemos mantener, siempre que podamos, insisto, la consistencia dentro de la web. El modelo de sandwich es simplemente una costumbre que existe y que está ampliamente difundida en internet. A día de hoy, el modelo de sandwich es un modelo partido en tres trozos, la cabecera que nos informa de la identidad, el eslogan y la información, el contenido que está en el centro, que es la chicha, y el pie de página de información adicional, quienes somos, aviso legal, términos de uso, cosas así. A la gente le gusta el modelo de sandwich, porque mirad, voy a sacar una página web, y voy a coger, por ejemplo, un periódico digital. Es más, voy a sacar mi página de favoritos, que tengo un montón de páginas guardadas. País, ya lo tengo por ahí, vamos a abrir el mundo. Y todas tienen, cabecera, con identidad corporativa, menú de navegación, contenido en el centro, y pie de página abajo. El mundo, identidad corporativa, menú de navegación, banquias de exploma, contenido en el medio, y pie de página abajo. Radio y televisión española, noticias 3D, una página tecnológica no tiene nada que ver. Identidad arriba, sandwich arriba, contenido abajo, estos tienen el menú un poco raro, a la derecha, bueno, está bien. Y abajo, pie de página. Más cosas. No está, pero voy a meter apple.com, la voy a tener favoritos. Y tienes identidad corporativa, menú, contenido, y pie de página abajo. O sea, entres en la página que entres, no sé, Twitter, Wikipedia, porque Wikipedia es un caso un poco especial. Entidad corporativa arriba, voy a coger en inglés. Entidad corporativa arriba, en el caso de Wikipedia, al final, el menú de navegación es la búsqueda, contenido, y abajo, pie de página. La gente está acostumbrada al modelo de sandwich. El modelo de sandwich, os guste o no os guste, es lo que hay actualmente. Yo no sé qué habrá en 10 años, pero lo que hay hoy en día es el modelo de sandwich, que no estaba hace 10 años. Por eso, es una buena apuesta. La gente, cuando entre en tu web, va a intentar buscar el modelo de sandwich. Cuando busquen cómo navegar, van a ir arriba a la derecha. Cuando busquen quién eres, van a ir arriba a la izquierda. Cuando busquen el aviso legal, van a ir abajo al pie de página. Luego, es una buena idea, que a menos que tengas otra idea, mejor todavía, si no sabes qué hacer, hagas modelo de sandwich. La zona de scrolling es aquella a la que solo puedes acceder haciendo scrolling. Por tanto, en un periódico digital, esta de aquí arriba... ¡Op! Vaya, he cerrado. Qué mala fortuna. Esta vez es pasada. La zona de no scrolling es la que veis aquí en la pantalla. La zona de scrolling es la que solo veis cuando hacéis scrolling. No es que no hagáis scrolling. La usabilidad, la teoría de la usabilidad, dice que debéis no hacer scrolling. Pero claro, si tú tienes contenido que poner en tu página, tienes que poner scrolling. Lo que al final se dice es... Ten en cuenta, y esto está probado empíricamente, en la página usey.com hay un artículo bastante bueno de esto, el 80% de los usuarios no hace scrolling si no le convence lo que ve en la zona de no scrolling. Me estoy refiriendo a una primera visita. Si yo veo una publicación digital y la veo todos los días, aunque no vea algo que me interesa en la primera página, en la zona de no scrolling bajaré hacia abajo. Eso no cuenta. Me estoy refiriendo a la primera visita. En la primera visita, tienes que poner toda la chicha arriba. Toda la chicha, todo lo que sea interesante, tienes que enganchar al usuario para que le dé ganas de entonces ir hacia abajo. Es lo mismo que recomiendo cuando enseño a la gente a hacer portafolios de diseñador. Pon lo mejor al principio. No te dejes lo mejor para el final. ¿Por qué? Porque yo, como tantas otras personas, he trabajado una temporada de oteador en una empresa y de seleccionador de currículos. Y cuando trabajas de eso, tienes como 100 portafolios encima de tu mesa. Si tienes 100 portafolios y cada uno de ellos tiene 20 imágenes, no miras las 20. Miras las 5 primeras y si en las 5 primeras no te ha gustado lo que ves, pasas al siguiente portafolio. Luego en web es igual, lo mejor que tengáis, ponedlo al principio. En este vídeo vamos a hablar de la anchura de la página. Hagas lo que hagas, como podéis leer en la primera línea, no puedes acertar. No vas a acertar. Es imposible. No puedes hacer una anchura de página que contente a todos tus usuarios. Para unos la página se quedará pequeña, para otros la página quedará justa, para otros quedará muy grande. ¿Por qué? Porque cada usuario tiene una resolución de pantalla. Lo mejor que os puedo recomendar, sin duda alguna, es usar Google Analytics o StatCounter o cualquier otra aplicación que se dedica a registrar tus visitantes qué características tienen. Por tanto, mirad, voy a abrir una pestaña con Analytics. Voy a entrar en cualquiera de las páginas donde tengo analítica. Voy a entrar en la mía principal, en el blog. Y mirad, atención, en tecnología, navegador y sistema operativo, por aquí, por alguna parte, vais a ver Chrome e incluso, si voy, bueno, esto está por aquí, en alguna parte, en la vista de contenido, podemos ver incluso la resolución que tiene, vamos a verlo, no encuentro el salir de fase beta. Por aquí, una de las zonas de Analytics me dice las resoluciones que tienen mis usuarios. En base a eso, yo lo que puedo hacer es establecer una resolución intermedia que contente a la mayoría, que contente al 50%, que contente al 100% o que contente al porcentaje de visitantes que me interese. Lo que voy a decir en definitiva, y lo voy a decir varias veces, es que tenemos que usar Analytics o cualquier aplicación de analíticas para poder conocer cuáles son nuestros visitantes y tomar decisiones adaptadas a nuestros visitantes y no a cualquier otro visitante de cualquier otro sitio web. Fijaos que en este caso, ya he encontrado la resolución de pantalla, está en un 18%, bueno, realmente da igual como esté, fijaos que fragmentado que está. No puedo favorecer a alguien directamente. Por tanto, lo que voy a hacer es decir, bueno, con 1280 a 1024 o con 1440, por ejemplo, con esta, contento al 13 más el 18 más el 11 más el 10, al 9 no, al 10% no. A 1024 sí, al 5 no. A 1600 no. Bueno, contento a todos menos el 18%, por tanto, 1440 contenta prácticamente a todo el mundo. 1280 contenta a más personas todavía, ¿vale? Porque contento también a los de 1300 y a los de 1440. En definitiva, debo saber cuáles son. Yo tengo una página más bien tecnológica y mis usuarios acceden con anchos de pantalla bastante amplios. Podría tener una página mucho menos tecnológica con la que la gente entrara con tamaños de pantalla mucho más pequeños. Entonces, tenía que hacer mi web mucho más estrecha para asegurarme que se vea correctamente en la mayoría de visitantes que entran en mi página. Esto es solo una variable. Ahora viene lo peor. La segunda variable es que también debo tener en cuenta, y esto es un poco investigación de mercado, primero, qué monitores no habrán ahora, sino habrán el año que viene y al otro, qué precio tendrán y qué rotación de monitores estimo que tendrán mis usuarios. Porque debemos tener en cuenta que si un diseño no sale bien, puede durar dos o tres años. Por tanto, si lo hago pensando en mis usuarios de hoy y mis usuarios de mañana, tienen otra resolución web, depende, como haya hecho el diseño, puede ser fácil cambiar la anchura o puede no ser nada fácil. Igual hago un diseño que si cambio la anchura se me descuadra todo y tendría que rehacer el diseño. ¿Vale? Por tanto, a veces vale más tirar un poquito por arriba, esto no solo en resolución, sino también un poco en todo aquello que tiene que ver con web, y hacer cosas que quizás hoy no sean 100% compatibles, pero que mañana sí que lo sean. Mejor que hacer algo que hoy sea 100% compatible, pero que mañana esté desfasado. Y cuando digo mañana, no es mañana-mañana, pero es igual al año que viene. El siguiente componente del que vamos a hablar es el logotipo, realmente compuesto por el logo y la tipografía que representa a la marca o a la web que estás presentando. En cuanto al logotipo, en el modelo de sandwich, y esto lo podéis comprobar en la página que queráis, el logotipo se encuentra arriba a la izquierda, se encuentra en el header, se encuentra arriba a la izquierda, donde a la derecha solemos encontrar el menú. Hay algunas excepciones donde podemos encontrar el logotipo centrado en el header, pero lo normal es que la imagen corporativa esté arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque todo el mundo la tiene ahí, tu cliente, tu usuario, espera encontrarla ahí, y el logotipo es algo que da bastante rabia desde el punto de vista del diseño web, porque es algo que tu usuario va a ver los primeros 5 segundos. Lo va a encontrar, va a decir, vale, he puesto esta página, estoy viendo este logotipo, me cuadra, luego me fío, luego he llegado al sitio que yo esperaba. Y a partir de ahí nunca más vuelve a ver el logotipo. El problema está en que cada página que cambies, aunque vayas a varias páginas, tienes que seguir poniendo el logotipo, porque si en alguna página no pones el logotipo, tu usuario dirá, eh, eh, ¿qué ha pasado aquí? Es como un ancla, es como algo que te ayuda a sentirte pegado a la página. Si en algún momento ya no aparece el logotipo, puedes pensar, ¿acaso he salido de la página sin haberlo querido? ¿Acaso me han llevado a otra parte sin que yo lo haya autorizado? ¿Vale? Por tanto, logotipo, y esto no os estoy diciendo lo que a mí me gusta, sino que os estoy diciendo lo que hay, porque como diseñador, a mí hay veces que me gusta el decir, bueno, la pones el logotipo en otra parte, voy a hacer una pantalla partida a la mitad, logotipo a la izquierda, nada. ¿Vale? Logotipo arriba a la izquierda. Como siempre, y en usabilidad, os lo voy a decir varias veces, no os estoy diciendo lo que obligatoriamente al 100% tenéis que hacer. Os estoy diciendo lo que la gente espera encontrar. Si te quiere saltar esta norma, te la puedes saltar, pero si pones el logotipo en otra parte de la pantalla, que sepas que el usuario va a tardar 3 segundos en buscarlo, y si no lo encuentra en 3 segundos, se va a ir. O sea, que si lo pones en otra parte de la página, que el usuario no tarde más de 3 segundos en decir, ah, vale, no está aquí arriba, pero está aquí abajo, estoy satisfecho. Una cosa que voy a decir que se opone a lo que dije anteriormente, y es que además el logotipo debe ser un enlace a la página inicial del sitio. La gente espera, el logotipo también es como una especie de tabla salvavidas. Cuando alguien se pierde dentro de la página, la gente suele entender que si haces clic en el logotipo, llegas a la página principal. Esto está en contra de lo que dije anteriormente de la navegación consistente, porque evidentemente es imposible que además el logotipo tenga forma de botón. El único que se salta esto, el único que hace que sí que tenga forma de botón el logotipo, y lo soluciona con bastante estilo, cómo no, si hablamos de estilo, hablamos de Apple, donde fijaos que han conseguido mantener lo de el menú arriba, en la cabecera con imagen corporativa, además ellos se pueden permitir reducir la imagen corporativa a la manzanita, porque todo el mundo entiende lo que es la manzanita, el menú, y además han conseguido que el logotipo sea un botón y no quede mal, sino que esté integrado perfectamente bien en la botonera. Así que este sería un ejemplo bastante único, bastante poco frecuente, desgraciadamente, de cómo cumplir las dos cosas. Cómo cumplir imagen corporativa arriba a la izquierda, integrado con el menú, y además una navegación consistente, porque es un botón más del menú. Siempre que puedas, y esto lo hemos visto anteriormente, aplicando fuentes a CSS3, pon el texto en letra y no en imagen. ¿Por qué? Porque va a mejorar tu posicionamiento, porque cuando Google entra en tu página, lo primero que quieres que se indexe es el nombre de la página. El problema es, si el nombre de la página está en una imagen, está en un JPG, Google no va a poder leer dentro de esa imagen. Técnicamente podría, pero pasa de ello. Dice, para qué voy a leer, ponmelo tú en texto. Si usáis, siempre que podáis, poned siempre que puedas, fuentes en CSS3, podéis poner el título en texto legible, y además darle la fuente tipográfica, con el estilo que quieras. Otra cosa es, todos lo sabemos, imágenes corporativas, que no puede reducir a tipografía. Hay veces que la imagen corporativa, tiene algún juego de tipografía, o algún dibujito, que no puedes poner con tipografías en CSS3. Vale, en ese caso, en definitiva, ponlo en imagen. Hay trucos, no dejan de ser trucos, cuidado, para poner el logotipo en imagen, y luego compensarlo, con otras cosas. Poniendo, por ahí, en otra parte, el título, en texto, donde sea. Pero siempre que puedas, pon el texto en letra, y no en imagen. El menú, se suele encontrar, el usuario espera que lo encuentres, ¿por qué? Porque cada día más páginas lo tienen ahí, en la parte superior de la interfaz, en la cabecera, a la derecha del logotipo. Por tanto, la distribución más esperada, suele ser, en la cabecera, logotipo a la izquierda, menú a la derecha. Insisto, no os estoy diciendo lo que a mí me gusta, sino, empezar a ver webs, empezar a ver webs, empezar a ver webs, y es como cuando empiezas a ver muchas películas americanas, que creen que son todas únicas, pero al final son todas iguales. En todas tienes tu presentación, al principio de personajes, en la trama de la película, el desarrollo, y al final, donde gana el bueno. Pues las páginas web tienden a ser iguales, y al final tienes arriba la cabecera, con el logotipo y el menú, abajo el contenido, y abajo del todo el pie de página. El usuario, espera encontrar la imagen corporativa, aquí a la izquierda, creo que esta es la repetición de la anterior, así que os lo digo de palabra. El menú, básicamente, debe tener forma de menú, otra vez voy a poner el ejemplo de la página de Apple, porque es bastante bueno, en cuanto a que el usuario, no entiende lo que es un hiperenlace, pero entiende lo que es un botón. Fijaos que, por ejemplo, en la página de Apple, hay muchas cosas que tienen forma de botón. Es algo tan sencillo, como simplemente recuadrar el texto, con algo que la gente pueda confundir, con un interruptor de pared. Algo que si la gente ve un botón, diga, un botón como el de mi casa, yo puedo pulsar el interruptor de la pared, también debo pulsar este interruptor. Igual que, si vais a Google, un momentito, voy a Google, igual que si voy a Google, cada día más me encuentro cosas con forma de botón. ¿Vale? Por tanto, intentad que vuestra botonera, intentad que vuestro menú, tenga forma de botón. A partir de ahí, lo que tenéis que hacer es, poner las secciones principales que va a tener vuestra web, en esta botonera, y atención, un ejemplo práctico, de navegación consistente. Si aquí pone, Store, Mac, iPod, iPhone, iPad, iTunes, Support, cada menú en el que entres, debe tener, la misma, el mismo contenido. Si yo entro, en un periódico digital, España, mundo, Europa, deportes, Eurocopa, lo que sea. Si yo entro en España, aquí deben seguir poniendo España, mundo, Europa, los deportes, y luego aquí si quieres, en segundo nivel, te haces un menú contextual, un submenú adaptado a lo que tú has pedido. ¿Veis? Edición España, esto es un pequeño prelétrico, una pequeña miega de pan. Y si yo voy a vivienda, y si yo voy a cultura, aquí arriba, siempre tiene que aparecer el menú con los mismos elementos. Porque haciendo esto, la gente, primero, se empieza a hacer un modelo mental de cómo es tu página, ese modelo mental sabe que le sirve para cualquier página, y la gente se siente tranquila, porque sabe que el menú, es como una especie de tabla salvavidas. Si en algún momento me pierdo, es más, seguro que me pierdo, porque en un periódico digital, hay mucha profundidad de contenido, sé que pinchando arriba, voy a poder volver a cada una de las secciones grandes, y sé que si pincho arriba, ¿Veis? Como la imagen corporativa es un enlace a la página inicial, sé que me voy a poder guiar. Y el problema está cuando dices, no hombre, si me he metido en deportes, ¿para qué quiero ver nacional e internacional? Te voy a cambiar el menú. Y la gente ve como el menú de arriba va cambiando, y dice, no me sirve para nada el menú de arriba, porque cada página que entre, me lo voy a tener que estudiar otra vez. Vale, tened en cuenta que la gente es vaga, vosotros sois vagos, yo soy vago. Cuando yo voy navegando por internet, yo no quiero romperme las neuronas, yo lo que quiero es navegar rápido, fácil y bien. Esto es igual. Si tú haces que el menú sea siempre igual en todas las pantallas, estás navegando rápido, fácil y bien. Cada día más se hace imprescindible en una web tener un buscador. ¿Por qué? Pues porque la gente cada día más usa Google. Antiguamente la gente tenía una perspectiva jerárquica de la búsqueda de la información. Quiero decir con esto, con una perspectiva jerárquica, que si tú querías buscar algo, no había Google, había enciclopedia. Y tú en la enciclopedia, primero tenías que localizar cuál era la primera letra de la palabra que ibas buscando, del término que ibas buscando, para localizar el tomo que correspondía. Y a partir de ahí coges el tomo, eso ya es jerarquizar la información. A partir de ahí abres y dices, vale, esta es la primera letra, vamos a ver la segunda letra. Y según la segunda letra, te ibas al principio, al medio o al final del tomo. Y ibas buscando, alfabéticamente lo tenías. Eso es una búsqueda jerárquica, jerárquica por orden alfabético. Cuando Internet nació, nacieron los directorios. Los directorios, es como una especie de agenda telefónica, no, perdón, de páginas amarillas, pero por categoría y no solo por negocio, aunque también hay negocios. Directorio, yo quiero buscar un centro de formación. Pues directorio, alimentación, no, ocio, no, centros de formación, mira, aquí. Y eso es una búsqueda jerárquica. Centros de formación, ¿de qué? ¿de baile? No. ¿De música? No. ¿De informática? Mira, de esto estoy buscando. Pum, y entradas otra vez. Y ahí tenías una búsqueda jerárquica por categoría. Pero Google está cambiando y los buscadores están cambiando no solo en nuestra manera de buscar, sino en nuestra manera de pensar. Entonces, cada día nos preocupamos menos de cuál es la jerarquía de contenidos que estamos buscando. Si no, nos hemos mal acostumbrado, la gente dice, esto es que Google está haciendo al ser humano tonto. No es así. Si perdemos eso, a cambio ganamos otras cosas. Perdemos la capacidad de jerarquizar, ganamos la capacidad de sintetizar. Porque mucha gente mayor cuando llega a Google dice, quiero averiguar el resultado del partido de la Eurocopa de... Y el de Google dice, ¿qué me estás contando? Te obliga a quitar toda la paja y a poner solo los términos importantes. Resultados, partido, Eurocopa, sábado, día, tal. Ganamos unas cosas, perdemos otras. El problema está en que los menús de los que estaba hablando en la diapositiva anterior es una búsqueda jerárquica. Mientras que cada vez más todos usamos Google y teniendo esto en cuenta, si tú usas Google y si tú cada día, yo por ejemplo, voy a decir un ejemplo, yo soy muy vago, entonces yo me gusta ver la barrilla de programación de televisión del país, del diario del país. ¿Por qué? Pues posiblemente porque de un vistazo lo ves todo. Pero yo ahora mismo no sabría, si yo entro en elpaís.com yo no sé llegar a la parrilla de televisión. ¿Por qué? Pues porque está por ahí dentro de cultura, dentro de televisión, dentro de parrilla, tengo que hacer tres o cuatro clics para llegar. Y realmente hay veces que en modelo mental, no me acuerdo cómo se llega. Pues yo lo que hago es poner programación tv el país y con un clic llego. Y este es un caso que he tenido que escribir evidentemente. Pero este es un caso donde buscando en Google he llegado antes que navegando a través de la propia página web. El problema, y aquí de un vistazo tienes todo lo que estabas buscando y luego si quieres más canales pues los tienes para aquí abajo. El problema en este caso es que si yo lo hago hay más gente que lo hace. Y si yo lo hago con la página del país hay gente que lo puede hacer con mi página. Luego teniendo esto en cuenta que he hecho en mi página jocasa.com o jocasovicentegarratala.com es lo mismo. Pues yo lo que hago es decir mira tienes un blog tienes sobre mí tienes noticias tienes descargas y luego tienes próximas formaciones y luego tienes centros en los que imparto formación y luego mi cuenta a Twitter y noticias y noticias y categorías. yo llega un momento que digo estoy poniendo tanta información que el usuario que llegue se puede perder si está buscando algo específico igual no sabe dónde encontrarlo. ¿Qué hago? Un buscador y en la mayoría de periódicos digitales un buscador y aquí un buscador y cada vez más gente incluye un buscador en su página aparte de evidentemente hacer bien el SEO para que Google la indexe bien pero sin fiarse de Google sin esperar a que Google pase por tu página y te la indexe bien pon un buscador dentro de tu página. ¿Por qué? Porque cada día hay más gente que pasa de esto y se va directamente a esto y dice yo no sé en qué sección está yo sé cómo se llama yo sé las palabras clave si las palabras clave las quiero buscar. Por tanto si cada día más usamos los buscadores y la gente se está acostumbrando en lugar de menús quieren buscadores así que siempre que puedas pon un buscador en tu sitio esto igual que las migas de pan es algo muy fácil de decir no tan fácil de programar sin embargo si tenemos cuidado y si usamos PHP y Javascript podemos programarnos un buscador para nuestra página con no demasiada complejidad. Las migas de pan son esa información que aparece en muchas páginas web que te dice dónde estás y cómo has llegado a esa parte y sobre todo cómo puedes volver atrás por tanto tener en cuenta lo siguiente esto es un poco como Hansel y Gretel los usuarios se van a perder en tu web en cuanto haces una web con más de tres niveles da por hecho que los usuarios se van a perder da igual lo bien que lo hagas se van a perder mitad por culpa tuya mitad por culpa suya pero ya no es cuestión de quién es la culpa sino de cómo solucionarlo así que además los usuarios van a cometer errores yo antes he dicho yo cuando voy a buscar la programación del país pues igual entro en cultura porque creo que en cultura estará la programación de la televisión aunque a veces es más sin cultura que cultura pero que se va a hacer y yo empiezo a buscar y digo a ver libros cine música teatro danza televisión por un segundo había pensado que me había equivocado televisión pero es que a veces entras en televisión y no está la programación sino que está pasando seres televisión estrenos audiencias la televisión titulares yo no quiero nada de esto no quiero que me hables de Aníbal y no quiero que me hables de esta serie sino yo no veo donde está la parrilla de televisión luego puede ser que mitad este periódico digital haya estructurado mal la información o puede ser que yo me haya equivocado igual si me sentara con alguien al lado del país me diría no hombre es que fíjate que la programación está en cultura pero está no sé dónde está en un sitio que no has pinchado luego mitad de ellos lo han puesto mal mitad yo me he equivocado y no lo he sabido ver como eso va a pasar eso tienes que aceptar que va a pasar los usuarios van a cometer errores tienes que poner migas de pan que indiquen al usuario dónde está qué pasos ha llegado para dar a ese sitio y cómo puede volver fíjate que en este caso no se me están dando muchas migas de pan simplemente la miga de pan una mini miga de pan podría ser esta etiquetita de aquí como diciendo hey estás en cultura porque fíjate que el menú te está diciendo que estás en esta flechita y si yo me meto en política me salto la publicidad aquí tengo la flechita eso es una mini miga de pan pero ya es algo ya es algo para decir ostras de aquí arriba dónde estoy fijaos que están usando una mini miga de pan de color si esto es naranja es porque estás en el bloque naranja si esto es rosa es porque estás en el bloque rosa y además una flechita porque por si no lo hubieras pillado te dice hey estás aquí para que en cualquier momento sepas dónde estás y sepas cómo puedes volver atrás y sepas cómo puedes cambiar de bloque dentro de donde estás buscando vale son ejemplos de migas de pan que debéis buscar porque insisto navegad vosotros pensad cómo navegáis y veréis que cuando os equivocáis buscáis ayuda si buscáis ayuda ofreced ayuda a vuestros usuarios banners una vez el usuario sea situado y aquí no estoy hablando tanto de de periódicos digitales sino de comercio online son lo primero de contenido que el usuario mira donde una imagen vale más que mil palabras pero ¿qué estás vendiendo? ¿estás vendiendo algo? si estás vendiendo algo la primera regla del comercio online es el usuario no puede comprar lo que no puede ver si un usuario ve algo muy bonito pero no ve el botón de compra ya el usuario dirá es bonito pero no sé cómo comprarlo fuera a otra tienda online es decir si ponéis algo atractivo como para que la gente a primera vista a impacto quiere comprarlo poner grande el botón de comprar ya una tienda online bueno voy a poner otra vez para ilustrarlo de lo de Apple esto es esto es un banner de hecho los de Apple suelen ser bastante efectivos es un banner que te muestra un producto en el cual si pinchas error no poner aquí compra ya pero sin embargo si hago un clic fijaos que a partir de ese momento buy now cómpralo ya y si me voy a la página de veis ese es un banner super chulo es un banner super sencillo que te muestra un producto te lo está mostrando perfectamente y te dan ganas de comprarlo te dan ganas de comprarlo ñaca ñac arriba pincha antes de que te des cuenta de que has pagado el doble por algo que valía la mitad pero en fin no pasa nada y si yo voy a Mac y si yo veis aquí no tengo todavía ningún producto pero si yo digo quiero comprar un Mac Pro buy now en cuanto tiene pam el botón de cómpralo ya si yo me voy por ejemplo a la página de la FNAF vamos a algo más cercano el banner el banner es esto de aquí arriba no es un banner muy bueno esto se podría considerar un banner aunque realmente no lo es productos grandes más vale una imagen que mil palabras por la imagen que a la gente le guste comprarlo esto me está ocultando la televisión y por supuesto siempre el enlace para que la gente haga clic y pueda añadir a la cesta veis si el botón no está en la página principal por lo menos que al primer clic esté ya el botón de compra es decir quien quiera comprar que encuentre el botón fácilmente el corte inglés eso es un señor banner eso es un banner perfecto además en el caso del corte inglés es un banner que va dando vueltas tiene varios elementos y va dando vueltas pero fijaos tiene imagen o quiere ese libro y tiene la oferta tiene el texto tiene el sofá o me gustaría estar ahí con el texto de 100% de financiación vale soy una tía mira que bikini más bonito lo quiero porque a mi me quedará igual que esa chica pues algo que tengas imagen una imagen atractiva una imagen clara y la palabra con el descuento y tal y por supuesto regla de oro que el banner sea pinchable no hay nada que frustre más que decir oh me gusta este bikini lo quiero comprar y voy a hacer clic y digo uy no puedo hacer clic luego ¿dónde encuentro ese banner? ya has perdido el cliente vale si algo te gusta clic quiero ese libro pues pam toma libros elige el que quieras y cómpralo ya vale por tanto banners pero pon palabras en algún botón de compra banners deben estar enlazados al producto que están vendiendo porque si no estás perdiendo el tiempo y error a ver corte inglés error deja suficiente tiempo para que salga de selección bueno aquí no hay mucho que leer pero 15% regalos de televisores vale a ver voy a ver esto que pone en el televisor bueno a ver Eduardo Mendoza lo enredo de la bolsa que muerto la uy no me ha dado tiempo a leer vale dejad tiempo para que los banners se puedan leer cómodamente la BBC tengo por ahí recordado el el enlace mi página de enlaces la página de la BBC yo tengo este banner entonces en los banners de la BBC van bastante rápido sin embargo fijaos que a veces no me da tiempo a leerlo igual no es problema de la BBC igual es problema de que mi inglés no es muy bueno y tengo que ir leyendo poco a poco pero lo bueno de la BBC de House of Mormon Mick Romney es el primer mormon que gana una no me uy a mitad pero por lo menos tienen su botoncito de pausa ¿quieres pausarlo? vale puedes hacerlo ¿ya te has cansado? ¿quieres ir a la siguiente? muy bien puedes hacerlo la BBC dentro de que tiene una velocidad de banners bastante alta tiene por lo menos en compensación este menú yo recomiendo poner siempre que podáis este menú no pasa nada porque en Javascript veremos como programar ese menú pero en definitiva te lo doy un poco de todo ah y luego encima si ponéis atención esto mucha gente lo pasa por alto pero si encima arriba ponéis las miniaturitas de los iconos ya mejor todavía porque estáis diciendo a la gente ¿cuántos banners hay? yo en el corte inglés entro aquí y digo bueno ¿cuántos banners hay? me tengo que esperar a pasar una ronda entera para decir ah parece que hay tres pero me tengo que esperar a ver por aquí ah mira si está aquí abajo no lo había visto perfecto pues siempre que podáis meter una cosa de estas si metéis un banner rotatorio y metéis la cantidad de diapositivas y encima metéis unos botones de play de pausa delante de atrás y ese banner es una imagen bonita y tiene un poco de texto y tiene un botón de compra habéis encontrado la ola perfecta ¿vale? tenéis el banner perfecto la mayoría de páginas web están construidas con ladrillos los ladrillos nos ayudan a jerarquizar la importancia de la información donde la información más grande tiene ladrillos más grandes y está más arriba y conforme vamos bajando los ladrillos se convierten en ladrillos más pequeños y os diréis ¿qué es esto de los ladrillos? os voy a poner ejemplos letra más grande cuanto más arriba letra más pequeña cuanto más abajo mirad yo me voy a la página de Apple la suelo poner mucho como ejemplo como veréis y veo arriba un ladrillazo que es el banner cuatro ladrillos más pequeños que son los destacados pero si es que entro y dentro de dentro de Mac veo un ladrillo tres ladrillos en este caso está dividido en tres columnas uno, dos y tres aunque parezca el mismo pero luego empiezo con uno, dos, tres y cuatro y luego aquí abajo aunque ya estoy en el pie de página es uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete más ladrillos o sea, perdón menos ladrillos más importante arriba más ladrillos menos importante abajo ¿cuál es el tamaño de la letra? mirad el tamaño de la letra ladrillo principal pedazo de título el Mountain Lion conforme vamos bajando es una letra más pequeña pero todavía legible conforme vamos bajando la letra es más pequeña y más pequeña y más gris y menos legible vamos a ver más ejemplos otra vez un periódico digital venga, voy a cambiar de periódico digital porque siempre saco los mismos para que no veáis que está preparado le voy a sacar más vamos a ver la BBC ladrillazo de hecho la BBC como es un periódico digital suelen estar en dos o tres columnas más pequeño ¿veis? títulos grandes títulos un poco más pequeños uno y dos bloques aunque realmente hay tres uno y dos uno, dos, tres y cuatro ¿veis? estos son ladrillos uno, dos, tres y cuatro y aquí ya vuelve a empezar un poco el esquema Washington Post mirad ladrillo, ladrillo pero voy bajando y cada vez el texto se hace más pequeño y cada vez los bloques de anuncios uno, dos, tres y cuatro se vuelven más pequeños por tanto arriba es no marees a tus usuarios con muchos elementos pon un elemento grande y claro y quien quiera marearse que vaya bajando site periódico alemán fijaos ladrillazo una imagen clara una imagen eh concisa titulares grandes resúmenes pero conforme voy bajando atención conforme voy bajando mirad ya tengo imágenes más pequeñas títulos más resumidos tipografías más pequeñas esto es site vamos a ver kleiner site y tengo imagen grande oh vaya vale pero a partir de aquí voy bajando voy bajando y cada vez ladrillos más pequeños luego hacer vosotros igual vale ladrillos grandes fijaos que os estoy enseñando el mismo ejemplo tanto en páginas de comercio electrónico como en páginas de periódicos digitales hay cosas que son diferentes pero muchas cosas son más iguales de las que os podáis pensar vamos a hablar ahora de imágenes y usabilidad eh como te podría decir yo como te podría decir yo no usas imágenes de relleno anteriormente en la anterior diapositiva os he dicho en banners usa imágenes claras imágenes bonitas pero ahora os digo usa imágenes reales no hay nada peor que usar una imagen de biblioteca porque la gente al final usa las imágenes de biblioteca y abusa de ellas y el usuario y el consumidor se acostumbra a ellas mirad os voy a decir una cosa por ejemplo entro en noip noip.org mirad esta buena señora la veis ahí está cosa de hace 8 años dentro de ese banner y lo mejor yo voy por mis lata por la avenida principal y está esta misma foto en una clínica de blanqueamiento dental claro ¿por qué? porque la modelo se presta bajo de casa bajo de mi casa hay una tienda de cocinas que se llama Cushion House entonces hay una chica en la pancarta de la entrada que está súper contenta te dice guay porque es como que ya tengo mi cocina esa chica me la encuentro por todo internet y por toda Valencia está en una foto del Kinépolis anunciando no sé qué y está en otro catálogo de no sé dónde y si encuentras en y si entras en el país o en el mundo en cualquier producto digital está en un anuncio de juega lotería online y dices caray esa chica se compra una cocina juega lotería anunciando el Kinépolis no es una foto de y lo peor que puedes hacer es si tienes por ejemplo algo como un despacho de abogados ni se te ocurra poner la típica imagen de abogados profesionales de corbata haciendo tratos poniendo así la mano otra cosa es que te hagas una foto a la gente que hay realmente en tu despacho de abogados y pongas esa foto como hey te estamos enseñando que estos somos nosotros eso suma puntos eso es positivo en cuanto la gente huele una imagen de biblioteca la típica de uy madre mía yo conozco a dos personas en ese en ese bufete de abogados y ninguno es personas y es más miras a las personas y dices tienen más pinta de modelos que de haberse sacado la carrera de derecho aunque tú dirás ¿por qué? no puedes ser muy guapo y haberse sacado la carrera de derecho pero en fin el caso es que los ves y dices no me cuadra vale y al final la gente empieza ya a conocer las imágenes de biblioteca eso resta puntos porque dices al final tú no lo has hecho para mentir a la gente sino para poner un poco de relleno visual pero la gente siente como que le han engañado como que le han querido vender que esos son los abogados del UFED y realmente no lo son y la gente dice si me han engañado en esto me han engañado vale así que poned imágenes sí pero imágenes descriptivas no imágenes de relleno ya que si no la web parecerá una plantilla parecerá que te la has bajado de ahí de miles de plantillas que hay disponibles distingue tus imágenes pon imágenes claras busca buenos ángulos hay veces que por ejemplo en el caso otra vez del UFED de abogados te vas a hacer una foto busca un rincón soleado si hace falta bájate a la calle o si hace falta no te vayas a la calle vete a un parque o a la playa o vete a una localización o vete al museo de las ciencias vete a un sitio que quede bonito coge un día que haya sol dile a todo el mundo que sonría y que se vista bien al menos por ese día y haz una foto bonita porque si haces una foto real con la gente de la empresa pero lo has hecho en un día nublado en el rincón más oscuro de la empresa y la peña y vas a un afeitar pues te dirás mira para eso mejor no pongas foto no pongas ni de relleno ni la real si va a quedar mal no pongas foto vale si vas a hacer una foto no digamos ya que te estás vendiendo a los abogados de la empresa sino que estás vendiendo los productos que has hecho por ejemplo vas a hacer una tienda de coches de segunda mano no cojas los coches que vas a vender y les hagas la foto más rápida y más chunga que puedas el típico coche en un garaje de segunda mano que está encajonado entre muchos coches que queda claustrofobia no antes de meter el coche en el taller en un rincón soleado en un pasillo que quede guay el fondo le haces una foto al coche oye estudiate un poco los ángulos de los coches dedica dos tardes a saber que queda mejor que lo fotografías desde delante desde detrás desde abajo cuando me traen uno más cromadito pues hago así para que se vea como refleja el sol es decir pasa tiempo buscando el mejor ángulo para las fotos porque en el caso de un coche de segunda mano la gente va a comprar el coche va a llamarte según la foto que ha visto en internet si en internet dice madre mía que miedo de coche lo arranco se desmonta igual es un coche muy bueno pero es que la foto está mal sacada e igual que a veces sacas una foto que dices madre mía que pedazo de foto parece un Ferrari y es un coche que va a dos kilómetros y se cae a drozos ¿vale? por tanto fotos fotos auténticas fotos buenas ponedle cariño a las fotos no hace falta si queréis hacer un curso de fotografía pero por lo menos dedicarle no llegar con la cámara de estas compactas y decir vale a ver poneros uno, dos, tres pum, clac ya hay foto para la web sino dedicarle un poquito de cariño al tema usabilidad el peor error que puedes cometer cuando empiezas a escribir texto ya que ya sabéis que se pueden meter tipografías personalizadas es meter una tipografía artística por ejemplo escrita a mano por ejemplo muy recargada el usuario es vago tú eres vago luego el usuario es vago ¿vale? todos son vagos y el usuario además se encuentra con que leer en pantalla yo leo mucho en pantalla y al final me he acostumbrado a leer en pantalla pero leer en pantalla cuesta más que leer en una página de papel los ojos se cansan más rápido leyendo en pantalla que leyendo en una página de papel por tanto pon tipografías sencillas de palo ya que son más fáciles de leer que las tipografías serifas y desde luego mucho más fáciles de leer que las tipografías artísticas y hechas a mano las tipografías artísticas dificultan la lectura así que el consejo final es no seas un artista y usa letras de palo a menos que seas un artista igual eres un fotógrafo ¿vale? si eres un fotógrafo y dices no, yo es que soy un artista la fotografía y por lo menos en el título quiero que aparezca una letra artística bueno, si eres un artista ¿qué se va a hacer? pero es que estoy cansado de ver bufets de abogados que usan la Comic Sans y dices claro ¿por qué? porque saben mucho de derecho pero nada de diseño web y dices a ver o sea, la Comic Sans se usa para guarderías y para nada más si montas una guardería no pongas una letra de palo pon una letra cómica una letra Comic Sans que parece de niños pero si montas un negocio de adultos pon una letra normal de adultos no pongas una letra de niños porque cuando lo haces en el Word queda muy bien pero cuando lo ves impreso en tu negocio queda como madre mía tengo un bufet de abogados y parece que sea no sé derecho infantil o algo así si existe que creo que no ¿vale? así que no os compliquéis no intentéis innovar demasiado en esto es más entrar en alguna web que hay letra artística y veréis que a los 5 minutos os vais por cansancio no por no encontrar la información con contenido accesible me refiero a la redacción de contenido no ya a cómo titularlo a qué tipografía usar a qué color en la letra sino cómo redactar el texto el contenido que escribes para web se tiene que redactar de manera más accesible primero porque es más difícil de leer ya hemos hablado de ello leer en un monitor es más difícil que leer en un papel y segundo porque tienes más herramientas de las que tienes en un papel titula correctamente si en un periódico tienes que sintetizar en una web todavía más permite que la gente discrimine de un vistazo si titulas correctamente la gente de un vistazo podrá saber qué artículo va a leer y qué artículo no va a leer ¿por qué? porque en un periódico de papel como es tan fácil leer y la gente está enganchada realmente aunque no haya sido el artículo que quieras bueno ya que estás te lo lees y luego continúas ojeando a páginas porque un periódico básicamente es lo que haces es ir ojeando páginas hasta encontrar lo que quieres pero el problema está en que en un periódico digital tienes que poner artículos grandes porque sabes que la gente como mucho por cansancio visual va a leer 3 o 4 y en esos 3 o 4 tiene que estar el que quiere si empieza a leer 1, 2, 3, 4 mira no he encontrado lo que quería y mis ojos están cansados ya de leer igual que querías está aquí abajo pero ya no lo has encontrado porque 3 o 4 ya no lees más por tanto la lectura en pantalla no funciona igual que la lectura en papel no podéis seguir las mismas reglas sé breve resume lo importante al principio pim cuando pones un artículo resume el primer párrafo tiene que resumir todo el artículo y a partir de ahí continúa desarrollando lo que está prohibido en redacción de contenido para medios impresos es justo es justo lo que está permitido en redacción para internet en redacción de medios impresos tú no puedes llenar de repente de negritas todos estos artículos pero aquí es al revés si tú pones negritas tú estás diciendo cuál es la frase más importante de cada párrafo y permites a la gente que de un vistazo sepa de qué va cada párrafo y vaya al párrafo que más le interesa en medios impresos imposible no existen los hipervínculos ojalá existieran igual en 10 años existen cuando se fundan los medios impresos y los medios digitales no hablo del kinder hablo de cosas más avanzadas y tú dices el Banco Central Europeo rechaza el plan rechaza porque ya hablaste anteayer de un artículo que decía eso usa los hipervínculos para eso los tienes en HTML deja a la gente con un solo clic visite el otro sitio uno de los ejemplos de contenido más accesible creo que os lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy es la wikipedia la wikipedia mola mogollón porque aparte de ilustrar lo que fijaos la wikipedia no tiene prácticamente navegación es directamente dime lo que quieres si yo entro aquí Luis Slotin no sé qué hizo fijaos que prácticamente en cada párrafo tenéis 5 o 6 o sea este hombre tal de los pogromos de Rusia ¿qué es Rusia? pum Rusia ah Rusia es esto ah muy bien muy bien entonces vamos a ver es un federal ¿qué es federal? pum eso es y no otra cosa eso es redacción accesible es forma de federalismo ¿qué es el federalismo? no lo sé clic y eso es lo que mola de la wikipedia el que no es como una enciclopedia que cada cosa nueva que buscas tienes que volver a buscar el tomo sino que en un artículo vas saltando a otro vas saltando a otro y en una tarde has visto un huevo de cosas subraya usa negritas marca confluorescente haz lo que sea aunque visualmente quede garrulo pero haz lo que sea para que la gente obtenga la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible y sobre todo para que la gente pueda descartar y no leer lo que no quiere y gastar su tiempo leyendo lo que realmente quiere permite al usuario que discrimine y un mistazo discriminar en este caso es bueno siempre que puedas pon un sitemap el sitemap es lo contrario del diseño el sitemap es coge toda tu web y resúmela en una única página mirad atención vamos allá vamos a ver si yo entro a un apple yo tengo en apple yo puedo ver la pantalla principal puedo ir directamente a la tienda puedo comprarme un mac y dentro de mac me puedo comprar un montón de tipos de mac me puedo comprar el macbook air el pro el mini pero es que espera luego hay applications hay software hay todo este tipo de software y hay más hay accesorios hay servidores de mac no se usan mucho pero los hay esto en mac y luego está la sección de ipod donde en ipod tengo varios tipos de ipod los productos que hay los diferentes el apple tv el nano con pantallita viene ahora el producto es del itunes y digo wow esto se está complicando aquí hay contenido ya pero esto luego tengo el iphone y en el iphone empieza también a darle caña y luego tengo el ipad aunque en iphone generalmente como solo te venden el último pero te venden varios y luego tengo el ipad y el itunes y el support y hay un momento que dices wow no me no sé que tiene toda esta web bueno pues si os fijáis apple por aquí abajo tiene una cosa que se llama sitemap voy a encontrarlo sitemap está aquí y el sitemap no es más que todo lo que tiene la página concentrado en una sola página todo lo que tiene el sitio web concentrado en una sola página sin florituras ni imágenes ni leches es como el índice digamos el sitemap es si el sitio web fuera un libro el sitemap es el índice poned un índice porque google lo valora mogollón y cada día hay más usuarios que recurren a los índices de las páginas como si fueran los índices de un libro como cuando coges un libro o un manual y dices yo no quiero empezar por el principio yo quiero ir directamente a un capítulo pues cada día hay más gente que usa los sitemaps por tanto generar sitemaps veis que no es algo complejo desde el punto de vista de diseño simplemente es poner a programarse hipervínculos etiquetas A en HTML y asegurarse que lo tienes vinculado todo el problema está en que cada apartado nuevo que haces tienes que ir al sitemap y asegurarte que está en los dos sitios aparte de eso aunque veréis que hay alternativas con programación para que se actualice automáticamente pero generar sitemaps independientemente de que cueste mucho o cueste poco formularios voy a hablar de formularios verdad número uno si alguien está en desacuerdo que levante la mano todos odiamos los formularios nos repatea rellenar formularios en la web por tanto dado que eso es verdad pide cuantos menos datos mejor actualizalos todo lo que se puede actualizar en un campo select o en un campo radio button actualizalo si las opciones para por ejemplo de género son que eres hombre o mujer no pongas que género eres escríbelo no es hombre o mujer dale un radio button o uno u otro sabes que tus usuarios que coche tuviste antes que este en una página de coches es de segunda mano a ver no hay millones de marcas pon Ford Hyundai pon yo que se Volkswagen pon Audi que la gente puede hacer click porque va a tardar menos en hacer cuatro clicks que en tener que escribir la marca del coche y si acaso luego pon otros si quieres y un campo para que si no está en la lista pueda escribir ¿de qué provincia eres? no pongas no hagas que la gente lo escriba las provincias de un país se pueden poner en un campo select y la gente tiene que hacer dos clicks pick para desplegar y click para seleccionar su provincia como mucho un poco de scroll si el select es largo no hagas que cada uno tenga que escribir sobre todo y os voy a decir una cosa no penséis ya en los usuarios de pantalla en los usuarios de PC escribir en un PC cuesta poco escribir en una tableta cuesta bastante más me da igual que tengas una tableta de Android de 600 euros me da igual que tengas un iPad escribir en una tableta siempre cuesta más que escribir en un teclado por tanto cuando ves algún formulario en tableta hay veces que dices mira ya lo rellenaré cuando esté en el PC pide cuantos menos datos mejor automatiza autocompleta si por lo que sea estás escribiendo tu nombre nombres no hay tantos puedes tener una biblioteca de nombres si yo me llamo Vicente pon Vic y deja que el sistema te diga Vicente y tú dices sí, vale, acepto y no has tenido que escribir a veces el autocompletador da un poco de mal rollo pero si lo pones bien es como el de Google el autocompletador de Google generalmente permíteme fardar un poquito venga que esto no ocurre todos los días si yo busco información sobre mí porque soy un poco egocéntrico pues pongo pues pongo ¿veis? y va rellenando Vicente y vaya y C uy antes aparecía vaya tú que rata la vale y deja que rellene últimamente no sé por qué pero es que pongo José Vicente y si lo compro con su Vicente me pone mi nombre fíjate tú será que entonces deja que rellene al final esto es porque Google tiene una base de datos inmensa pero al final tener una base de datos con nombres y apellidos no es algo tan preocupe tanto no es algo tan imposible de conseguir ofrece ayuda para cada campo esto Google lo hace bastante bien ¿qué te estoy pidiendo en cada campo? cerrar sesión voy al correo de Google mirad correo de Google no quiero crear una cuenta mirad nombre nombre de usuario puedes utilizar letras números y puntos arroba gmail.com eso es ayudar a un usuario es decir nombre de usuario bueno tú que has hecho la aplicación sabes que reglas hay el usuario no lo sabe contraseña seguridad de contraseña demasiado corta usa 8 caracteres como mínimo no uses una contraseña esto es ayudar al usuario el guiarle y decirle que debe rellenar esto es lo que hace que cuando pulse el botón de enviar haya los menos errores posibles usa AJAX siempre que puedas ¿qué es AJAX? lo veremos en Javascript AJAX es la tecnología por ejemplo que si yo introduzco una contraseña me va diciendo a tiempo real si la contraseña está bien o está mal o si yo uso un nombre de usuario me va diciendo creo que aquí no me lo dice hasta que no vaya al siguiente me dice mira atención he hecho clic no está mal debes usar entre 6 y 30 o si elijo una contraseña me dice no esa ya existe ese nombre de usuario ¿lo veis? ¿cómo ha podido saber que ya existe? si no lo he enviado porque a tiempo real lo está enviando está comprobando si existe o no y te está devolviendo el vale perfecto o no elige otro porque ya existe eso es AJAX y eso lo veremos evidentemente en Javascript y eso lo tenéis que usar en vuestras aplicaciones web siempre que podáis AJAX es un poco complejo de escribir veremos una librería que se llama JQuery que automatiza el uso de AJAX aún así que lo automatiza no quiere decir que lo simplifique al máximo sino que lo simplifica un poco avisa de tu política de privacidad yo te estoy pidiendo el correo ¿para qué lo voy a usar? tienes que decir para qué lo vas a usar si le vas a enviar correo si no se lo vas a enviar de qué temática se le va a enviar correo cada cuánto se le va a enviar correo avisa tu política de privacidad avisa da mucha confianza de que ese correo va a estar guardado en una base de datos que en cualquier momento el usuario podrá hacer uso de sus derechos de oposición rectificación modificación y acceso a los datos y eso la gente le da confianza más que decir uy no me están diciendo que van a hacer mi correo igual lo van a vender a otra persona si es ilegal pero hay gente que lo hace le por tanto avisa da premios porque la gente iba a rellenar ni se te ocurra poner una encuesta en tu web sin dar un premio quien va a rellenar esa encuesta ni el dato rellena esta encuesta pon tu correo y tendrás acceso a ofertas y descuentos antes que ningún otro usuario de la web eso es un premio eso es un caramelo en definitiva en formularios cuantos menos elementos mejor hay usuarios hay usuarios que son muy frikis son muy expertos hay usuarios que son muy novatos y esos usuarios pueden acceder a la vez a una misma web haz que tu web sea accesible haz que tu web sea igualmente de fácil accesible por gente muy experta y por gente muy novata un ejemplo básicamente de esto es en cualquier en cualquier diario digital el ejemplo que os he enseñado antes del buscador y el menú eso es un ejemplo de navegación accesible quien quiera quien esté acostumbrado o quien quiera pasar rato navegando por los menús que pueda hacerlo quien sea vago y quiera o esté acostumbrado y quiera navegar con el buscador que navegue el buscador generalmente no recomiendo duplicar pero en este caso duplicar navegación duplicar navegación es bueno quien busque con menús pasará del buscador quien busque con buscador pasará de los menús pero todo el mundo podrá acceder a la información desde la misma interfaz ampliación de tipografía uno de esos casos en la web donde hagas lo que hagas estás jodido entonces si tu letra es muy grande cada menos contenido y las personas jóvenes dirán que grande es la letra de esta web es demasiado grande si tu letra es pequeña es menos legible entonces las personas mayores dirán uy es que entonces no leo bien esta web solución mete un ampliador de tipografía si yo entro por ejemplo hay muchas páginas pero si entro en la de la UPV en castellano por ejemplo veréis que en accesibilidad mirad hay muchas páginas que tienen esto hay un elemento para disminuir el tamaño de letra y otro para aumentarlo ¿veis? pequeño grande pequeño grande y al final puedes hacer que en la misma web quien tenga buena vista pueda leer el texto fácilmente y quien no la tenga tan buena lo pueda leer simplemente pinchando un motor en este caso en letra grande y en letra pequeña hay webs que tienen hasta 5 tamaños diferentes de letra pon ampliadores de tipografía para personas con dificultades visuales ¿cómo? con javascript evidentemente ya lo veremos y así cada usuario al final como veis es una cuestión de que cada día la web sea menos estática y más dinámica y de que cada usuario siendo la misma web se la pueda personalizar para usarla y para verla como mejor le parezca insisto que esto desgraciadamente es más tiempo de desarrollo para vosotros pero más facilidad para el usuario incluso admite la posibilidad de cambiar el CSS os voy a enseñar un ejemplo muy bruto no quiero que lo hagáis tan bruto como esto pero voy a entrar en el Zen Garden en el CSS Zen Garden y mira yo aquí tengo una página pues si yo hago así puedo cargar es la misma página vamos a ver si ahí veis veis que es la misma página el mismo contenido pero con otro CSS Under the Sea la misma página el mismo contenido pero con otro CSS podéis ver que el contenido es el mismo se puede hacer que haya varios CSS en una página por ejemplo en lugar de cambiar tan brutalmente el diseño poner el típico diseño de base y el diseño de alto contraste de alto contraste para personas con alteraciones visuales alteran la estética del portal esto es lo malo que si quieres mantener una imagen corporativa a veces se la salta pero a la vez te permite adaptar la página a varios perfiles de persona eso sí olvídate de tablas la web no puede estar programada con tablas tiene que estar ampliamente programada con CSS evidentemente compatibilidad esta diapositiva la voy a pasar rápido porque esta es una de esas que es muy fácil de decir pero muy difícil de hacer hay muchas tecnologías en el mercado hay muchos navegadores cinco principales y muchas versiones de cada navegador intenta que tu web sea compatible con todos pero seamos realistas ten en cuenta que esto incurrirá a veces en doble o en triple programación porque a veces no es cuestión de cambiar el CSS es que hay navegadores que no soportan CSS ¿vale? por tanto hay veces que te va a tocar reprogramar tu web dos o tres veces reprogramar tu web o la web que está haciendo un cliente dos o tres veces requiere trabajar doble o triple y cobrar doble o triple hay veces que desgraciadamente no por tanto si no dispones de presupuesto usa Analytics para conocer a tus usuarios porque igual te gastas un tiempo y un dinero en reprogramar la web para Internet Explorer 6 y luego no hay nadie que esté entrando con Internet Explorer 6 haz la página con CSS por ejemplo y luego pon Analytics y mira cuánta gente está entrando con navegadores antiguos y dice ah vale pues voy a poner la página en versión antigua o es más tienes que traducir tu página a cinco idiomas no lo sé pon tu página y mira a la gente de qué países están entrando por lo menos primer acceso entonces dices bueno si todo el mundo que viene por lo que sea por lo que vendes o por lo que anuncias o por los artículos que haces al final vienen todos de China y detectas que hacen un acceso y se salen porque tu página está en español y dices ostras han entrado de China por los por los títulos pero luego han visto que estaba en español y se han ido este tío que venía de China si se lo pongo en chino igual se queda porque tengo una tienda online y vendo a nivel mundial pues por lo chino pero no hagas una tienda en chino sin antes haber comprobado que tienes gente de China entrando haces una tienda de artículos y exportas a México y exportas a Argentina y exportas a Venezuela y de repente un día te das cuenta que hay mogollón de gente entrando desde Brasil porque uno de Brasil habló con uno de México y le dijo oye mira que tienda más guay claro dices joder si exporto a México y exporto a Argentina y Venezuela ¿por qué no exporto a Brasil? el problema en Brasil se va en portugués que es parecido al castellano pero un poco diferente pues en ese caso si detectas que hay gente que está entrando desde Portugal haz una página en Brasil hazla en portugués pero antes compruébalo no lo hagas a ciegas vamos a la hora de mailings no ya de páginas web sino como hacer las reglas básicas para hacer un mailing usable y accesible primer error primer error matar un mailing es complejo lo sé es complejo para todo el mundo aunque sepas hacerlo es complejo pero no te bases 100% en imágenes es decir no hagas como todo el mundo que coge una imagen en Photoshop la hace super guay lo saca como un JPG y lo mete en el mailing ¿por qué? porque si lo metes todo en un mailing le estás diciendo al gestor de correo electrónico que no va a poder leer dentro de ese mailing y si no va a leer no se sabe si es porque quieres ocultarle algo o simplemente porque no sabías me ha quedado un mailing de esa manera permite que el filtro anti-spam sepa que no vendes Viagra o Cialis si metes un JPG no lo puedes saber y ante la duda a la carpeta de spam ¿vale? hacer un mailing en imagenes es prácticamente garantía de que tu mailing se va a ir a la carpeta de spam pon mensajes claros y directos cuando tú entras en una página web tú has elegido entrar en una página web luego se supone que tienes un mínimo de interés pero cuando tú recibes un correo en muchos casos tú no elegiste recibir ese correo tú elegiste recibir un boletín de noticias pero no sabes cada cuánto lo vas a recibir entonces la predisposición no es la misma que cuando entras en una página web y por tanto el contenido no puede ser el mismo que cuando entras en una página web mensajes claros y directos si en una página web ya tienes que resumir en un boletín de noticias tienes que poner solo el titular no pongas nada de desarrollo no pongas rollo quien quiera saber más que haga clic y que vaya a la página donde se le va a ampliar la información intenta poner enlaces permanentes a tu sitio web que el que entre a ese mailing funcione tanto hoy como dentro de 6 meses porque hay veces que hoy lees un mailing y no te interesa lo más absoluto pero dentro de 6 meses alguien te pregunta y te dice oye pues yo tenía un mailing en mi correo en mi buzón de entrada que decía algo de eso ahí espera que lo voy a recuperar no quites el enlace al mailing la semana que viene porque igual la gente dentro de 3 o 6 meses sigue entrando a ese mailing de hecho a veces entran más con el tiempo que inmediatamente vale por tanto pon enlaces permanentes que el enlace que pongas funcione menos un par de años en un mailing la política de privacidad siempre visible mucho más visible que en la web en la web no es tan importante porque quien quiere entrar ya ha entrado ha entrado manualmente pero en un mailing pon siempre bien claro no hay nada que dé más mal rollo que recibir un mailing y que no te ponga como te puedes dar de baja y a la vez atención si es posible implementa una aplicación de baja automática habéis visto un montón de mailings que no es ya que te diga usted puede ejercer su derecho de acceso rectificación cancelación no si habéis visto mailings que incluso te dice si usted quiere darse de baja haga clic aquí y se da de baja poned eso y vosotros diréis ¿cómo pongo yo eso? y yo os digo cuando veamos PHP os enseñaré cómo vale pero siempre que podáis os enseñaré a hacerlo ponerlo y luego en cuanto al tracking del mailing porque tú haces un mailing y tú cómo sabes cuánta gente lo ha leído tú haces un mailing de 500 personas y te devuelven 200 correos ¿por qué? porque son correos antiguos atrasados que ya no están en funcionamiento o tienen el buzón lleno con lo cual sabes que 300 lo han recibido pero de esos 300 ¿cómo sabes cuántos lo han enviado directamente a la papelera y cuántos lo han abierto para leerlo? pues para eso tienes las imágenes boya las imágenes boya os enseñaré a introducirlas son imágenes un poquito imágenes trampa pero no os preocupéis no le hacen nada mal al usuario que marcan cuántas veces alguien ha visto esa imagen cada vez que esa imagen se carga se carga desde tu servidor tú puedes hacer una estadística que diga cuánta gente ha visto esa imagen boya de tal manera que si envías un correo a 500 personas 200 te van de vuelta ya sabes que no han leído y la boya te dice que 100 lo han leído pues dices bueno pues de 500 100 éxitos 100 lecturas lo cual no quiere decir que luego han hecho clic en el producto que se está vendiendo en el mailing el único problema ya lo sabéis es que hay gestores de correo que bloquean las imágenes como Yahoo como Hotmail o como Gmail y tienes que permitir las imágenes que se puedan ejecutar yo muy rara vez lo permito solo si conozco bien al remitente por tanto las imágenes boya tienen ese pequeño problema que a veces no son de todo fiables hay gente que puede ver tu mailing y no haber aceptado las imágenes y por tanto no acepta las boyas esta diapositiva crece de importancia cuanto más tiempo pasa que es dispositivos ten en cuenta que ya no es una cuestión de ordenadores cuanto más tiempo pase más gente va a entrar a tu web con dispositivos con dispositivos se entiende teléfonos móviles y tabletas la manera de acceder a la información no sé si tenéis tableta o teléfono móvil pero la manera de navegar no es la misma que la manera de navegar con ratón y con teclado cambia un poco los teléfonos móviles son más incómodos de usar el tamaño de pantalla es más pequeño y se suele usar en marcha hay veces que vas andando por la calle y vas viendo las noticias corres el riesgo de pegarte contra una farola pero es que hay gente que lo hace con lo cual no puedes poner tanto dibujito y tanta historia como en una página web en una página web tienes que poner historieta tienes que poner diseño tienes que poner floritura porque si no es que queda muy seco pero en un móvil es al revés en un móvil tienes que poner la información justa y necesaria y no poner ni floritura ni media hay una frase que es del de usit.com que es if it doubt leave it out es que si dudas si algo es importante solo por dudar es que ya no es importante si algo es importante ni lo dudas por tanto si lo dudas déjalo fuera en teléfonos móviles este es un consejo evidentemente que sirve para este año en teléfonos móviles simplificación al máximo igual al año que viene sacan unos telefonazos de no veas y que son teléfonos que son como una tableta no digamos ya cuando saquen se rumorea estos son rumores ¿verdad? y los rumores hay que hacer en ese caso justo pero se rumorea que el siguiente iPhone y el siguiente iPad no tendrán márgenes sino que será información hasta el borde y luego también si habéis visto los vídeos conceptuales no queda mucho tiempo para las pantallas de grafeno lo de que tengas como un folio así de grande flexible que te puedas enrollar en el teléfono cuando eso llegue entonces ya no hará falta tanto lo de if it doubt leave it out porque el medio será más grande pero a día de hoy con los teléfonos móviles que hay hoy en día sí que hay que pensar solo mucho antes de poner un contenido o poner otro vamos a hablar ahora de planificación o mejor no vamos a hablar en el siguiente vídeo